Mi nombre es Tomás Edilson Mercedes, soy dominicano, vivo en Orlando, Florida hace varios años. Me recomendaron este hospital para mi tratamiento capilar y de verdad que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Una experiencia divina, un servicio extraordinario, un tremendo equipo de trabajos. Me recogieron en el aeropuerto, del aeropuerto al hotel, del hotel aquí al hospital, del hospital al hotel y así sucesivamente. De verdad que yo les recomiendo esta clínica aquí en Turquía porque de verdad es un servicio excelente. Te hablan todos los idiomas, me han tratado en español, te hablan en inglés, te hablan en el idioma de tu preferencia y de verdad que ha sido la mejor experiencia de mi vida. En la cual me siento muy complacido porque ha llenado mis expectativas que tenía. Gracias a este hospital me voy satisfecho hasta con nueva sonrisa en el cara. Gracias.